Venga, pues empezamos. Vale, pues vamos a empezar con el unboxing de las herramientas que me regaló Jinx para montar los gamplas, ¿vale? Porque la primera vez que hicimos un gampla lo hice con unos alicates, solo con los alicates de corte que me dejó mi padre y la verdad es que el otro gampla que tenemos en el canal, la verdad es que, pues eso, que era un poco pobre lo que hicimos. Quedó guay, quedó guay, pero sí que es verdad que puede mejorar, puede mejorar. Así que pues, era el primero que montaba, el siguiente que vamos a montar es otro que luego lo veis, que la gente que estáis en directo ya lo habéis visto. Os recuerdo que estamos en directo en Twitch y Trovo, que si queréis verme en directo podéis hacerlo todos los días, prácticamente todos los días en Twitch y Trovo. A partir de las 6 estamos con Elite Dangerous, más o menos a partir de las 6-7 estamos con Elite Dangerous, el resto del día pues con lo que apetezca, hacemos Black Desert también y de vez en cuando haremos estas cosas, ¿vale? Esto va a ser parte de un directo, así que no va a estar editado, lo voy a cortar y va a quedar como quede y como suba ha subido, ¿vale? La caja de herramientas es esta, es una caja chiquitica, no tenía muchas cosas, creo que vale unos 15 pavos en Amazon o algo así, yo os la enseño para que lo veáis. Son las herramientas básicas para montar gamplas, según dice Amazon, cuando compras un gampla en Amazon son las que te recomendaba, así que, pues son las que puse en la lista que tenemos de los gamplas, por si queréis comprarme algo o regalarme un gampla para que lo monte. Es la que puse y es la que me regaló Jinx, ¿vale? Venía a comprecinto aquí, pero he intentado grabar esto un montón de veces y cuando estoy hablando solo con el micro no me gusta, me mola hablar con la gente en el directo, pero cuando estoy hablando solo estoy como raro, no soy yo, ¿vale? Así que vamos a ir abriendo esto y os lo voy enseñando, ¿vale? Tenemos varias cámaras aquí, tenemos esta, que pasa a artistas y las iré cambiando cuando tal, ¿vale? Esto es lo que vamos a abrir. ¿Qué pasa, colegas artistas? ¿Qué pasa? Hello, hello, hola, hola, conichiwa, para la gente que veáis esto en YouTube. Eso, unboxing de esto, tenemos esta cámara, tenemos esta otra, que también podemos ver las dos cosas a la vez, que estas las usaremos más para los montajes, ¿vale? Para el unboxing vamos a usar la cámara completa, que es la que más de esto, ¿vale? Entonces, vamos a abrir esto, vamos a abrir esto y vamos a ver qué tenemos dentro. Lo dicho, esto venía precintado, ya le corté el precinto y básicamente venía así. Tenemos alicates de cortar, que espero que vayan bien, alicates de cortar, que son exactamente igual que los que usamos el otro día, ¿vale? Mismo rollo. Tenemos un trapo de limpiar las gafas, como lo llamo yo. Esto está bien si usas gafas. Supongo que servirá para algo más, ¿vale? Esta cosa, que creo que es para separar cuando los plásticos, y digo creo porque lo he visto en Amazon, ¿vale? Cuando los plásticos llevan una junta o lo que sea, y a lo mejor esta junta y tú la tienes que separar por lo que sea, en vez de separarla con las uñas, que es lo que yo haría, pues utilizas esto ahí y lo separas. Creo que es para eso, ya os digo. Tenemos unas pinzas guays, que esto es lo que yo echaba de menos la última vez que montamos aquí algo, ¿vale? Son unas pinzas mega guays para coger cosas pequeñitas que molaría que se pudieran abrir fácilmente, pero... Vale, como ahora voy a abrir lo de cortar, ahora cortaremos el plástico. Lo dejamos aquí por ahora. Esto, que creo que es un cortador, rollo cutes. Yo tengo uno más pro que este, que mola más, que seguramente usemos el mío en vez de este. Pero... Pero vale, este sí que lo puedo abrir. Así que vamos a abrirlo. Vale, genial. ¡Ah, hostia, tío! Mirad, esto es súper curioso porque estaba buscando el enlace para las herramientas para poneroslo en... para poneroslo en... en la descripción de YouTube. Y estaba buscando un boli, tío. Y no es un boli, es esta mierda. Yo digo, tío, no hay ninguna que lleven un boli. Y de hecho, aquí no había ningún boli. Vale, ya está, ya está, ya está. O un rotulador o algo, ¿sabes? Y era esta mierda. Voy a dejar esto así. Pero bueno, esto ya lo vamos a tirar. Esto ya no sirve para nada. Vale, esto es... Vale, tío. ¿Veis? ¡Esto! Estaba así. Estaba así, parecía un rotulador. ¡Qué hijo de puta! Yo buscando como un loco, tío. Digo, si son estas. Yo tenía el enlace. Vale, y estos son cuchillas extras, supongo. Vamos a ver si no me corto. Porque ya os digo, como os digo muchas veces, yo tengo las manos que parecen pies. Yo tengo una facilidad para cortarme que no es ni normal con las cosas. Vale, esto debe ir así. Ya llevo un montón de cuchillas, ¿eh? Vale. Ah, vale. Esto debe aflojar de alguna forma. Para que cargues esto, ¿no? Pongo. Sí. Vale, vale. Ya lo he pillado. Vale, ya está. Ya está montado. Y esto... Y esto es para taparlo. Y ahora es el puto boli que yo estaba buscando. Ya está. Vamos, que no es un boli. Tenemos una lima super guay. Vale. Esta no nos sirve para escapar de prisión ni nada de eso. Pero para algo servirá. Tenemos otras pinzas, esta vez rectas. Vale. Pinzas de canto, pinzas rectas. Y tenemos que por esto es por lo que compré yo la caja. Realmente. Estas limas que tienen una pinta que te caga. Porque son como blanditas. O sea, estas lijas, perdón. Esto lima aquí y esto lija, ¿no? Sería el rollo. De varias medidas. Que lo mismo. Vamos a abrirlas. No sé si es una bolsa de esas. No. Está arreglado. Vale. Entonces hay de varias medidas. Molaría saber de cuál es cuál. Pero bueno. Hay finas. Hay una gorda y otras finas. Vale. Hay dos más finas y una más gorda. Supongo que pues eso. Para fijar primero con la gorda y luego con las finas. Así que todas las mierdas las vamos a tirar. Y lo demás ya lo podemos dejar aquí en nuestra caja maravillosa. Ah, bueno. Me falta abrir. Tiro. Tiro. Me falta abrir esto. Vamos a aprovechar nuestro cutes. Nuevo. Para sacar las pinzas. Tenemos una. Espera. Voy a hacer una porra. A ver si esto se corta con algo. Esto fuera. Tenemos unas pinzas. Unas pinzas rectas. Vale. Y. Así que lo voy a hacer al revés. Y unas pinzas. Doblas. Pues esta mierda se me da súper mal. Ya os he dicho alguna vez que las manualidades y yo malamente. Pero que no sería que lo hemos intentado. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estamos, tío? ¿En qué estoy liado? Montando una maqueta de un Gundam, tío. Así que. Ahí está. Pinzas doblas. Oye, qué complicación. Vale. Pinzas doblas. Pinzas doblas con casco doblado. Vale. Esto lo ponemos aquí. El boli, que no es un boli. Lo dejo aquí, que al final me cortaré con esto. Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Todo entra aquí de puta madre. Esto me imagino que es para limpiar las cosas cuando acabes. Y ahí tenemos nuestra maravillosa caja de herramientas para montar GAMPLAS completa. Os pondré el enlace en Amazon, el enlace de Amazon en la descripción de YouTube. Por si queréis pillaros la cajita completa, ¿vale? Para montar vuestros GAMPLAS. Para la gente que veáis este vídeo en YouTube, os recuerdo que la música que no habéis escuchado es del señor Adventure Stride, la que estáis escuchando ahora, que podéis escucharla, que tenéis los enlaces ahí abajo, que si pilláis vuestros juegos a través de mi enlace Instant Gaming, os cuestan hasta un 70% menos. Y ahí me dejan unos centimillos. Esperad que ahora salgo yo. Que tenéis... Que podéis pedirle vuestro presupuesto para una web o una aplicación o lo que sea de soft, que tenéis todos estos enlaces ahí abajo. Y tendréis el enlace también de la cajita de herramientas de Amazon. barata para principiantes para montar Gundams como yo. Así que os dejo todo esto en la descripción. Para la gente que veáis esto en YouTube, ser buenos, comer mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y para la gente que estáis aquí en Twitch y en Trovo, pongo un marcador y seguimos, ¿vale? No os asustéis que ahora vengo. Os dejo esto, yo que sé, aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!